Mariano Guerrero, una tarde especial hoy, ¿no? 4 a 0, un partido que no era tan fácil, pero se fue lo fácil. ¿Se simplificó? Yo creo que hoy era... Tuvo bastido trabajo, los primeros minutos, los primeros 25 o 30 minutos, el primer tiempo, fue para escapar a los dos, pero para esto fue un partido bastante detrabado, bastante mal jugado. Yo creo que la llegada del gol nos facilitó y se abrieron los espacios como para que nosotros pudiéramos por ahí manejar un poco mejor el partido. Bueno, se viene el superclásico, ¿no? Y ahora se ve distinta la cosa, ¿no? Seguro. Pero igual son distintos esos partidos. Al margen de como estemos, cada uno, hoy por ahí nos encuentra los dos ahí arriba, son los partidos. Nadie regaló nada, los dos quieren ganar el partido, obviamente que hay clásicos, y también lo vamos a jugar como tal. Pensando que es el clásico, que lo tenemos que ganar como sea, y pensando que tenemos que ganar para mantener la esperanza de poder seguir peleando hasta el final del torneo. Bueno, Mario, realmente las expectativas de cuando llegaste se están cumpliendo. Cuesta, pero se están cumpliendo, ¿no? Sí, la primera, yo creo que como se los digo a los chicos, la primera fase del torneo pasado, tenemos un equipo, y este torneo, creo que nos está costando una realidad. Yo siempre les digo que cuando un equipo es regular, tenemos posibilidades de ganar el torneo. El torneo pasado lo fuimos, y por eso creo que este torneo, nada más es lo regular que fue el otro torneo, pero, afortunadamente, lo seguimos peleando. Bueno, así, la verdad que el equipo se lo vio, se lo vio bastante entregado, o sea, de acuerdo a lo que ustedes le piden, que le pone gana, le pone barra, le pone mucha fuerza, tienen cómo llegar, se faltan algunas cositas que es, a lo mejor, un poquito más de serenidad, a veces, cuando se entrega la pelota dominada, ¿no? Sí, sí, seguro, pero por ahí eso, también va en la ansia de salir a ganar, salir a jugar el partido. Lamentablemente, hemos tenido por ahí todos los partidos un mes cruzados, y hemos tenido que ir penetrando el equipo, algún equipo corto, y hoy nos encontró con la falta de, por ahí, tres jugadores, tres jugadores muy importantes, como son, Marcelo Carrizo, la lesión de SIA también, creo que no, no lo explicó, y bueno, y la de, la suposición de los pares, también, por ahí, son tres bajos muy importantes, pero, afortunadamente, los que jugaron, los que lo reemplazaron, lo han hecho bien, y bueno, ahí, por eso seguimos peleando. Bueno, mucho éxito, para lo que queda del campeonato, y seguramente, van a haber finales, las que a Huracán les gusta jugar también, Seguro, seguro, pero igual, queremos seguir peleando, por lo que queda del campeonato, afortunadamente, la fecha todavía no se terminó, pero realmente es un campeonato difícil, tiene que venir a jugar con pedal, y bueno, nosotros tenemos, las expectativas, de que vamos a llegar a la final. Gracias Mario, chau, chau,